Toyota sigue actualizando su portafolio en nuestro país ahora el turno es para la SW4 no se trata de una nueva generación si una actualización de media vida al modelo que se presentó en el año 2015 también conocida como Fortuner la SW4 que ahora tiene esa denominación a nivel global se ha convertido en uno de los modelos más importantes de Toyota en nuestro país y una de las camionetas con siete puestos preferida por los colombianos bienvenidos a autos de primera mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes la nueva SW4 con motor a gasolina v6 y tracción 4x4 al ser un failift los cambios no son tan radicales en la SW4 pero la marca hizo un buen trabajo rejuveneciendo el frontal de esta imponente y llamativa camioneta por ejemplo la parrilla ahora es más grande tiene un nuevo diseño y por supuesto resalta el emblema de Toyota grande en la mitad ahora los faros son más alargados tipo proyector y son con tecnología full led las luces diurnas también son en led y el bumper ahora se rediseñó por completo con un protector plateado también cambió el diseño donde se ubican las exploradoras que también son en led lateralmente no hay mucho que anotar pero esta versión sdv viene con estribos laterales espejos del mismo color de la carrocería y unos rines de 18 pulgadas con llantas en medida 265 60 18 perfectas para usar en terreno combinado por supuesto la SW4 se caracteriza por este diseño en la parte de atrás y porque el paralsé se une con el vidrio trasero atrás el cambio más importante es el nuevo diseño de los stops en led que se unen con una barra cromada donde todavía la marca conserva la palabra fortuner así este auto se llame realmente SW4 el bumper tiene un nuevo estilo y por supuesto resalta el gran spoiler con el tercer stop el acceso al baúl o maletero es de apertura eléctrica es un poquito lento al abril pero al interior encontramos un muy buen espacio de 253 litros si tenemos las siete sillas en uso ahora si usamos sólo cinco pasajeros el baúl se amplía hasta los 900 litros y las sillas se desplegan muy fácilmente con un solo toque bajamos se enganchan y están divididas en proporción 50 y 50 y la llanta repuesto no está por dentro sino por fuera en cuanto a las medidas realmente no cambian ya que es la misma plataforma de la tercera generación que se presentó en el año 2015 así que la nueva SW4 es una camioneta que mide 4,79 metros de largo 1,85 metros de ancho 1,83 metros de alto y su distancia entre ejes es de 2,74 metros además ofrece un muy buen despeje con respecto al piso de 27,9 centímetros la capacidad de carga en peso es de 610 kilos y la capacidad de arrastre con remolque es de 750 kilos sin freno y de dos toneladas con freno recuerden que este modelo está montado sobre la misma plataforma de la hilux con la cual comparte su chasis de escalera compitiendo directamente con modelos como la chevrolet trade blazer o la mitsubishi montero sport por su estructura y tracción 100% 4x4 con bajo aunque muchos también la pueden comparar con otras camionetas de 7 puestos de precio similar al interior la SW4 conserva ese diseño que ya conocíamos es más es muy parecido al de la hilux pero con la diferencia es que los materiales son más lujosos acabados pues más finos incluso tienen este símil de madera en la consola central me llama la atención el diseño horizontal del tablero y esta doble guantera la de arriba es refrigerada con el aire acondicionado la de abajo pues que es muy amplia además de dos portabotellas en los extremos de la consola central pasando al volante se le nota la buena calidad de fabricación con costuras blancas en cuero y me llama la atención este acabado en simulación de madera en la parte de arriba trae levas para hacer los cambios se puede regular en diferentes posiciones y además cuenta con botones para manejar el computador de abordo o el centro de entretenimiento al frente el panel de instrumentos ahora tiene un fondo azul continúa el tradicional diseño del velocímetro y tacómetro análogos grandes a los lados y la pequeña pantalla tft de 4.2 pulgadas en el centro permitiendo una muy buena visualización de los datos necesarios para la conducción las sillas ofrecen una muy buena posición de manejo la verdad que tengo buena visibilidad en todos los ángulos en esta versión vienen tapizadas en cuero y tanto la silla el conductor como la del pasajero tienen ajuste eléctrico lo único que me hizo falta es que tuviera memorias pasando a la consola central aquí hay una gran novedad en la nueva s w4 y es el nuevo centro de entretenimiento de 8 pulgadas touch de una respuesta rápida y tiene conectividad con apple carplay y android auto un detalle interesante es que esta es de marca jbl original de fábrica además ofrece algunos botones laterales de acceso rápido para algunas funciones y este sistema sonido incluye 10 parlantes además cámara reversa con sensores de parqueo en este lugar se encuentra el botón de encendido start stop el aire acondicionado digital aquí está la perilla para los modos de manejo de 4x4 h2 h4 y l4 que más adelante les voy a contar el control de descenso un puerto usb una toma de 12 voltios un espacio donde poner el celular dos portabotellas una muy buena palanca de cambios los dos modos de manejo eco y power y una buena guantera central que sirve de apoyar brazos además del freno de parqueo manual lo único que me hizo falta y es que esta camioneta nunca ha tenido techo panorámico o corredizo además esta versión srb que es la más equipada cuenta con luces de encendido automático espejos plegables acceso sin llave y control de crucero entre otros detalles pero por su precio podría tener ventilación o calefacción para las sillas de cuero aire acondicionado de dos zonas o más y algunas ayudas de manejo pasando a la parte posterior como era esperarse en este tipo de camionetas pues perfectamente caben tres personas adultas muy cómodas miren la distancia que tengo en las rodillas en la cabeza tal vez que un poco justo pero eso se debe a la posición alta de la silla que me ha gustado que trae rejillas de aire acondicionado en el techo tal vez me hizo falta puertos usb si trae una toma de 12 voltios un buen apoyar brazos con dos portabotellas y un detalle bien interesante es que la silla yo la puedo correr hacia adelante para darle más espacio a la tercera fila de asientos o incluso puedo reclinar el espaldar para tener una posición de viaje mucho más cómoda ahora para acceder a la tercera fila de asientos es muy sencillo toyota tiene un sistema que se llama walking con un solo toque despliego la silla y accedo fácilmente a la tercera fila de asientos donde la verdad voy a estar muy cómodo incluso puedo reclinar el espaldar en diferentes posiciones hablando de seguridad esta camioneta ofrece una gran mejora ahora todas las versiones equipan 7 airbags frenos abs con evd control de tracción y estabilidad asistencia de arranque en pendientes y sistema isofix para el ajuste de las sillas de los niños no en vano obtuvo cinco estrellas en las pruebas de latinenca y las ayudas de manejo avanzadas toyota safety sense como el sistema de precolisión frontal el control de crucero adaptativo o la alerta por cambio de carril están reservadas solo para la versión srb pero con motor diésel si bien las opciones más populares para la sw4 son los motores turbodiesel de 2.4 y 2.8 litros ahora la marca incorpora el nuevo motor a gasolina b6 de 4.0 litros que desarrolla 235 callos de potencia y 376 newton metro de torque acoplados a una caja automática de seis velocidades con levas de cambio en el volante y dos modos de manejo eco y power estos componentes han mostrado su confiabilidad y resistencia a lo largo del tiempo en general el tren motriz se destaca por su funcionamiento suave pues genera menos vibraciones que el diésel pero tiene ese clásico sonido que muchas personas asocian a las camionetas de la marca vale la pena recordar que esta versión cuenta con un sistema de tracción 4x4 part-time o sea que se acciona manualmente que ya les va a mostrar cómo funciona ahora voy a comprobar su desempeño lo primero que voy a ver es la aceleración vamos a fondo y bien la verdad es que tiene buen arranque este motor b6 de 4 litros ya estamos en 100 kilómetros por hora la verdad es que para su tamaño de carrocería y peso pues tiene un buen arranque adicionalmente a eso pues puedo tener manejo más deportivo con las levas de cambio en el volante o si prefiero también lo puedo hacer por medio de la palanca la corba hacia la izquierda y hacia abajo disminuyó los cambios o hacia arriba pues subo el cambio y toyota en la nueva sw4 le puso dos modos de manejo el modo eco para economizar combustible y el modo power que lo que hace es revolucionar un poco más el auto para tener una respuesta mucho mayor a la hora de hacer sobrepasos o en otras circunstancias de manejo seguro se están preguntando por el consumo de combustible en esta carrocería pues la verdad no pude hacer una prueba muy detallada pero está por debajo de los 30 kilómetros por galón igual recuerden que eso depende mucho del manejo de cada persona el peso que lleve el auto la situación del terreno y pues recuerden que estoy a la altura de la sabana de bogotá y un dato no menor es que este carro tiene un tanque de combustible de 80 litros o sea 21.1 galones ahora voy a mostrarles qué tal se desempeña en la trocha o el 4x4 ya estoy en terreno destapado vengo en h2 normalmente el carro en ciudad y carretera pues debe estar en tracción en dos ruedas traseras y si queremos pasarlo a 4x4 o h4 lo podemos hacer hasta en velocidades de a 100 kilómetros por hora simplemente bajamos la perilla y listo ya tenemos tracción en las cuatro ruedas ahora si lo que quiero es pasar terrenos un poco más complejos simplemente paro lo pongo en neutro y activo el bajo o sea el 4 lo ahora tengo la fuerza multiplicada por 4 y voy a poder sobrepasar terrenos mucho más complejos y difíciles como este que estoy pasando en este momento bien y aquí les voy a explicar otro detalle que tiene este carro muy interesante y es el control de descenso simplemente lo activo y es lo que hace es que automáticamente va a censar el peso del auto la velocidad la inclinación y sin yo tener que acelerar o frenar va a descender solito en conclusión la SW4 tiene lo suyo es un todoterreno tradicional con chasis de largueros por lo cual no cruza con tanta rapidez como un SUV monocasco pero gusta mucho por su robustez y confianza que ofrece además en esta actualización la marca aprovechó para recalibrar el control de estabilidad modificar la suspensión y la dirección hidráulica de tal forma que ofrece una conducción mucho más precisa y un mayor confort sobre superficies irregulares tal vez puede ser muy rústica para algunos usuarios que realmente no usan el poder de un verdadero 4x4 pero el gran plus es que al menos en las versiones 4x4 ofrece la posibilidad de llevarla a fincas con terrenos de acceso difíciles o usarla en el día a día en ciudad definitivamente la SW4 es un modelo que sobresale por su buen desempeño fuera del asfalto y por algo es una camioneta tan apetecida en nuestro país después de probarla a fondo puede confirmar esa gran reputación que tiene en términos de calidad y confiabilidad algo fundamental para quien busca un toyota con cambios simples pero efectivos la nueva SW4 se destaca frente a sus principales rivales y después de probarla me confirma que seguirá siendo uno de los exponentes más importantes de su segmento en nuestro país según la configuración puede ser un espacioso suv familiar para siete pasajeros de uso urbano o un verdadero vehículo todoterreno el precio de esta versión es de 213 millones 900 mil pesos el resto las versiones los precios lo encontrarán aquí en la descripción del vídeo que les parece les gustó la nueva SW4 la prefieren con motor diesel o a gasolina déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y como siempre no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo